La Supercopa de España tiene a un rey absoluto. La Supercopa de España La Supercopa de España La Supercopa de España La Supercopa de España La falla de la pena máxima de Ben Yager fue la última oportunidad de los sevillanos que vieron el reloj marcar el fin del juego y con ello la coronación blaugrana. Más noticias en MSN Mataos, cualquier mexicano podría jugar en la Bundesliga. La Supercopa de España 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 La Supercopa de España